Música Estamos trabajando en Boulevard Artigas entre Garibaldi y La Rambla y la idea es realizar un trabajo mayoritariamente correctivo todos los árboles por su desarrollo natural van desechando ramas y ramas que van quedando suprimidas dentro de la copa del árbol bueno, eliminar todos esos factores que pueden ser un riesgo si se caen solas o si pueden afectar tanto vehículos como personas estamos en una de las calles más transitadas de la ciudad este es el momento ideal para hacer esta poda correctiva es una de las pocas especies que justamente no hay que hacerlo en invierno sino que hay que hacerlo ahora y es justamente para el cuidado de los árboles que se hace ahora este trabajo está íntimamente relacionado con el plan veredas porque también implica en ese abordaje de cada uno de los 500 árboles esta trayectoria lo que se hace es un corte de raíces además donde se necesita evidentemente y también la reparación de las veredas entonces esto es preparatorio además se hace por sí para el cuidado de nuestros árboles pero además también ya queda en condiciones la transitabilidad de las veredas de Montevideo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!